Muchas gracias Daniela Arrago Gracias Espléndido Gracias Estefanini Argentina por este espacio Hoy tengo una entrevista Que me encantó porque Tengo que ser sincero, a veces yo escucho Otros referentes, otros líderes del mercado Cómo van hablando y van contando Sobre lo que se viene, el mundo de la innovación La tecnología, el ambiente También la sostenibilidad Y hoy les quiero presentar a Federico Viola Primero los saludo, ¿cómo te va Federico? Muy bien Diego, muchas gracias Por la invitación Un placer enorme, Federico es el CIO A ver, lo voy a poner en español Para que sea más fácil para la gente Es el gerente o el director, si quieren De informática, de una de las principales Empresas que tenemos aquí en la Argentina Que tenemos la suerte, una empresa agroindustrial Una empresa de alimentos Que es San Miguel San Miguel no solamente está en la Argentina, creo que están en Tucumán También, ¿es así? Sí Diego, nosotros Nosotros somos de origen argentino Toda nuestra producción de limón En la Argentina Tiene lugar en Tucumán Así como en nuestra planta de empaque y procesamiento de la fruta De contato, nosotros hacemos dos grandes negocios Uno que es de fruta fresca La fruta de mesa que llega al hogar de todos los consumidores Y otro de ingredientes naturales Que son los derivados De la fruta El procesamiento en jugo, aceite y demás Y otros ingredientes que forman parte de la cadena productiva Como un ingrediente natural para la industria de alimentación y bebidas Bueno, es uno, como decía, uno de los principales exportadores O sea, gracias a empresas como San Miguel Argentina está exportando al mundo Tiene presencia en Perú, en Uruguay Sudáfrica también Y el caso por el cual yo convoqué a Federico Federico, contame un poco de A ver, innovación Tecnología Sostenibilidad ¿Cómo está impactando hoy en el mundo? En particular en empresas como la de ustedes, ¿no? ¿En qué están trabajando? ¿Cómo se viene el mundo? ¿Cómo es la digitalización? Que puede estar ayudando Ya sea en los procesos internos O en abrir nuevos mercados en empresas como San Miguel Bueno, te cuento un poco, Diego Nosotros de hace unos años a esta parte Venimos trabajando fuertemente en la digitalización De todos nuestros procesos Fundamentalmente es el interno, ¿no? La capitalización de la información Empezamos a considerar la información como un activo Y desarrollamos un músculo bastante robusto En esa dimensión Que tiene que ver con el desarrollo de sistemas transaccionales Las aplicaciones que le permiten a la organización Ir registrando adecuadamente todo lo que hace Y de esa manera generar fuentes de información Lugares que sean una fuente de confianza De la información Para tomar decisiones oportunas Y basadas en información Ese fue nuestro foco En los últimos años Y lo maduramos mucho Orientando así A un enfoque Basado en información Habiendo madurado eso Los nuevos desafíos que se abrieron Y en los que estamos profundizando ahora Tiene que ver también con Aprovechar Las herramientas digitales Para no solo la gestión hacia adentro Sino Cómo nos conectamos con el afuera Y acercarnos a nuestros clientes Y apalancar Todas las diferentes oportunidades Que nos da Lo digital Para mejorar Nuestra propuesta de valor A nuestros clientes Ahí Hay diferentes Tecnologías Digamos una Que quizás vale la pena mencionar Porque está bastante En boga hoy Con todas las criptomonedas Y demás Es blockchain Blockchain Nosotros vemos que tiene Para lo que es la La industria de alimentos Un potencial enorme En la industria de alimentos La trazabilidad es crítica San Miguel Es pionero en la gestión De sistemas de trazabilidad Hace muchos años Cuando Cuando San Miguel Desarrolló uno de los De los De los primeros en la industria Y obviamente Una tecnología Como es blockchain Al ser Una base de datos Descentralizada Digamos que nadie puede Intervenir De manera unilateral Genera una base De transparencia Y una oportunidad Para continuar Profundizando Un camino De visibilidad Y transparencia Que San Miguel Encaro hace mucho tiempo Y ahí vemos Muchísima oportunidad Para Para vincularnos A nuestros clientes Otro gran Vertical Que vemos Tiene que ver Con todo lo que es La automatización Automatización Ya sea por Inclusión De De Nuevas conexiones Y Estamos desarrollando Todo lo que es La tecnología De RPA Que es Robot Process Automation Para procesos Que típicamente Son repetitivos Y que Las personas Están Digamos La parte de tiempo Que la persona Dedica a esa tarea Es la parte de tiempo Que menor valor Agrega Porque no No tiene tanto Trabajo creativo O analítico Liberarlo Por dárselo A las máquinas Y que las personas Aporten Desde el análisis Y Nuevas soluciones No tanto Con un trabajo Repetitivo Y sin duda Continuar Profundizando La La capa Analítica La capa De información Que es la que La que más Robustecimos El último El último tiempo Con nuevas Capacidades Nosotros Estamos cada vez más Empezando a hablar De infonomics En vez de Analytics Digamos Porque entendemos La economía De la información Entendemos Que hay Un valor Detrás de los datos Y que Eso que fue Una capacidad De Se quiere Descriptivo Diagnóstica De poder decir Qué sucedió O por qué sucedió Hoy estamos avanzando Hacia capacidades Más Prescriptivas De Bueno Qué debiera hacer De que El análisis De información Nos pueda dar Pistas sobre Qué debiera hacer Y vinculando Con el punto Anterior La automatización Directamente Si yo Puedo hacer un análisis De datos Me dice Qué hacer Y tengo la automatización Ejecutarlo De manera automática Aquí es donde Estas verticales Empiezan a confluir Federico A ver A espléndidos Nosotros estamos En todo el país Nos escuchan Incluso de Uruguay Yo me imagino Que la industria De agroalimentos Agroindustria En general Alimentos Mueve un ecosistema Muy grande A nivel emprendedor A nivel regional ¿Cómo ves vos El desarrollo De acá Los próximos años De la industria Y qué tendría Que pasar Con emprendedores Pymes Que le proveen servicios Que le proveen productos Que le proveen insumos Que están En toda su cadena Ya sea como proveedores Como brindando servicios Como distribuidores ¿Qué es lo que nos está Faltando a nosotros Para acompañar A este crecimiento fuerte Que está teniendo La industria A ver si En todo el país Que nos está escuchando Tenemos algunos emprendedores Diciendo Che, a ver ¿Cómo puedo yo Contribuir o desarrollarme Para poder aprovechar Esto que se viene Que es un cambio Y que en definitiva En el mundo de los alimentos Y potenciado por la tecnología Esperamos que Se nos abra un nuevo mercado O se incremente más El mercado De la potencialidad Que nosotros tenemos Absolutamente La buena La buena noticia Ahí Es que en todas Las comunidades Que nosotros operamos Tenemos Excelentes socios locales Es decir Tanto Aquí en Argentina En Tucumán Como Nuestros otros orígenes Que vos bien mencionabas Perú Uruguay Y Sudáfrica Y Sudáfrica Hay mucha gente Dando desde los servicios Más tradicionales Digamos De acompañar A la actividad Agroindustrial Con insumos Con productos Para Y servicios Para poder desarrollar La actividad Pero hay Un ecosistema Emprendedor Pensando Soluciones Que puedan dar Un diferencial Nosotros Hace 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 unos Dos años Hicimos Un proyecto De co-innovación Con la Comunidad En Tucumán Donde Generamos Espacios De co-creación Para Potenciar A estos Emprendedores Y la verdad Es que siempre Estamos abiertos A trabajar En conjunto Particularmente Para los cítricos De lo que es El desarrollo De soluciones Tecnológicas Y oportunidades De Emprendedurismo Digamos En esa dimensión Hay Hay gente Que lo está desarrollando Y todavía Mucha oportunidad De Todo lo que tiene Que ver Con Con la Gestión De Internet De las Cosas Procesamiento De imágenes Son Son áreas Que Quizás En Agricultura Extensiva Como puede ser Cereales Y más Hace ya Algunos años Que hay Muchos Players Locales Que vienen Generando Un desarrollo Muy interesante Y La adaptación Al cítrico Es conceptualmente Conceptualmente Viable Y ahí hay Una oportunidad Para que Algunos Hagan Hagan O den Ese paso Sin duda Y desde Como para cerrar Un poco Esta columna Que me Súper Interesó Y te voy A invitar Seguramente En alguna Otra ocasión Para hablar Porque Justamente La industria Agroalimento Creo que Tenés Para explotar Todo Tecnología Innovación El alimento Del futuro El reemplazo De ciertos Ciertos Productos Que se están Tomando El consumo Más Natural Ustedes Creo que Tienen Una Característica Tienen Productos Avalados Muchas Certificaciones Por lo que Estuve Viendo En su Página Como Si vos Tuvieras Que darle Un consejo A la Gente A los Emprendedores Que nos Están Escuchando Emprendedores Pymes Para Teniendo En cuenta Lo que Es el Futuro La Alimentación Y la Posibilidad De exportar Que nos Falta En Argentina Que Cosas Crees Que Tenemos Que Nosotros Saber Hacer Mejor O Si Tenemos La Capacidad Saber Vender Mejor Cuáles Serían Esos 3 4 Consejos Yo creo Que Hay Un Enorme Potencial De En 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 Las Millones De Oportunidades Que Hay En Lo Que Es El Espacio Emprendedor Sobre Todo En Tecnología Entonces Yo lo Que Si 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 Poniéndome En El Lugar De Dar Consejos Que No Sé Si 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 Puedo Recomendar Algo Ahí Creo Que Es Estar Atento A Las Necesidades Hay 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 Necesidades De La Industria Que Del Que Confluyen Con Las Necesidades Del País Y Que Son Necesidades Que Pueden Exportarse Que Pueden Estar En Un Emprendedor De Argentina Puede Internacionalizarse Dar Servicios Al Aro En Uruguay En Perú Y Entonces Creo Que Es Tener Un Buen Nivel De Awareness De Las Posibilidades Que La Tecnología Ofrece Entonces Estar Al Al Tanto Hablábamos De Blockchain Hablábamos De Imágenes Hablábamos De IoT Todo Ese Potencial Y Buscar Las Oportunidades Entonces Hay Casos Probados De Tecnologías Que Funcionan Muy Bien En Agro Extensivo En Soja Y Ya Hay Hay Un Espacio De Prueba Que Alguien Con Un Buen Espíritu Emprendedor Esto Que Ha Generado Un Valor Diferencial En Industria Exitosa En La Exportación ¿A qué Otra Industria Lo Puedo Llevar Lo Puedo Llevar A la Fruta Lo Puedo Llevar A A Otra De De Y Trazar Esos Paralismos Creo Que Es Una gran Oportunidad Interesante Esto Que Nos Dice Federico Viola Te Agradezco Nuevamente Federico Esto De Copiar Adaptar Y Pegar Empezar A Mirar Qué Cosas Uno Puede Emular De Otros Sectores Adaptarlo A Un Sector Si Estás En Agroalimentos Si Estás En Tecnología O En Industria Y Servicio Y Implementarlo Porque En Definitiva Lo Que Ocurre En Otros Sectores También Pueden Ser Una Analogía Una Metáfora De Lo Que Podemos Hacer Con El Nuestro Así que Federico Federico Viola Nuevamente CIO De San Miguel Te Quiero Agradecer Muchísimo Esta Entrevista Sos Uno De Los Principales Referentes En Materia De Tecnología Innovación Aparte San Miguel Una Empresa Que No Solamente Genera Valor Para El País Sino También Trabajando En El Sector Alimento Que Tiene